Hoy pudo ser yo, mañana puede ser cualquiera, ya vimos lo que está sucediendo, es momento que despertemos y abramos los ojos. Este miércoles se llevó a cabo la captura de César Reyes, director de la Junta de Vigilancia Electoral en San Salvador, delegado por el Partido Arena en el Tribunal Supremo Electoral. Al director de la Junta se le acusa de expresiones de violencia contra la mujer. Ante esto, diputados de la Asamblea Legislativa dieron a conocer su postura. César es inocente y se ha politizado este caso, pero más bien yo quiero hacer un llamado. Este día conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta es la ley que se trabajó en esta Asamblea Legislativa para la Protección de los Derechos de las Mujeres. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para pedir a todos los partidos políticos y en especial también al presidente de la República, a quien le toca administrar el órgano ejecutivo, que dejen de instrumentalizar la violencia contra las mujeres para fines políticos. El diputado Chafit Handal aclaró que se debe ser imparcial al momento de hacer justicia y espera que esto no se trate del ambiente político. Si efectivamente sucedió el hecho que está ahí, bueno, para eso está la ley, para hacerse valer y para hacer respetar el tema de la no violencia contra las mujeres. ¿De acuerdo? Ahí no hay que objetar nada, pero debe de comprobarse lo que en verdad sucedió. Fue en la madrugada, vamos a ver cómo sale. Por otra parte, el parlamentario Reynaldo Cardoza y José Martel recalcaron la necesidad de aclarar dichos procesos para demostrar la imparcialidad en ellos. Hay diferentes expresiones hacia las mujeres y que no las malinterpreten. Ojalá que este tema no sea un tema político nuevamente, ojalá que este tema sea un tema de verdad centrado y con apego a la realidad. Yo no sé cuáles son los cargos, si hubo un hecho de violencia, si estaban en el tiempo de inquirir, no conozco el detalle de la captura, pero creo que se tiene que retomar la legalidad, el respeto al Estado de Derecho en este proceso electoral. Esta misma mañana, también el presidente de ARENA, Erick Salguero, se hizo presente a oficinas de la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia de acoso al Tribunal Supremo Electoral y la captura ilegal de César Reyes. Ha sido detenido por una condición de una instrumentalización de la ley y eso yo creo que no es correcto y eso se ha pronunciado ya varios organismos, que no se puede uno instrumentalizar una ley que fue generada para la defensa y protección de la mujer para fines políticos y para lo que es la persecución política de miembros de partidos o de miembros de la oposición. Hasta el momento se conoce por parte de la Policía Nacional Civil que la persona ofendida por Reyes forma parte de la misma Junta de Vigilancia Electoral. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.